¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de 4.0 negocios por internet y esta vez ya sé que estamos finales de enero empezando febrero del 2022 y ya pasó la navidad pero te voy a hacer un regalo que creo que es muy necesario para ti que estás aprendiendo, que estás empezando en el mundo de las criptomonedas si es tu caso, que no sabes todavía qué es una blockchain cómo funcionan las blockchain, para qué se usan cómo es el tema de las casas de cambio, las exchange que ahora trabajamos como bancos de criptomonedas son los nuevos bancos digitales que tenemos en internet en el cual podemos comprar, vender, hacer trading incluso obtener préstamos, podemos hacer fondos tener ahorros a plazos fijos, a plazos determinados ganar dinero con el trading en automático, con el trading pasivo, con el trading manual muchas maneras de ganar dinero con Binance, con estos bancos de criptomonedas que tenemos ahora en el 2022 así que voy a regalarte un curso vamos a ver a continuación de qué se trata el curso cuál es el temario, el índice y luego vas a poder acceder al curso totalmente gratis voy a dejar los accesos en la descripción de este video y en el primer comentario tanto si es que lo quieres recibir por correo como si es que lo quieres recibir por vía whatsapp voy a dejar los dos links para que puedas acceder a él totalmente directo a través de una página web a través de tu correo o si deseas tenerlo por whatsapp también te lo puedo pasar por whatsapp voy a dejar los dos links como desees te voy a poder dar totalmente gratis el curso sin ninguna letra chicas no te voy a vender nada no te preocupes así que te dejo con el intro del curso vas a ver el índice cuáles son los temas que se van a tratar qué es lo que vas a aprender todo el contenido para que si te interesa si es tu caso o si lo deseas pues te lo regalo con todo el cariño del mundo así que nos vemos en un próximo video y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis siguientes videos vamos a hacer también un curso sobre lo que es el trading también básico para que aprendas a hacer trading en manual desde cero tanto para spot como para futuro si vienen nuevos cursos de educación porque sé que la educación es lo que va a hacer que no caigamos en estafas y no tengamos errores a la hora de empezar en el mundo de las criptomonedas así que empezamos con el video de hoy los bancos de criptomonedas el nuevo refugio de la economía mundial ok vamos a ver los temas que vamos a tratar en este minicurso que es el secreto de los bancos el bitcoin como reserva de economía mundial el blockchain ¿qué cosa es el blockchain? las exchanges de criptomonedas o las casas de cambios de criptomonedas vamos a creando tu cuenta en Binance que es la la exchange más famosa y la que vamos a recomendar para trabajar cómo comprar y vender criptomonedas cómo usar Binance como tu banco digital de criptomonedas y trading también vamos a ver un poco de qué es el trading qué es el trading de spot qué es el trading de futuro cómo funcionan y vamos a hacer una pequeña práctica también un ejercicio de trading manual para que aprendan cómo hacer en verdad no es aprenderlo no es tan complicado luego ya es un tema de práctica y siempre de iterar y iterar pero vamos a aprender la base de cómo hacerlo para que no estés perdido tú cuando alguien te hable de qué cosa es el trading trade señores trade significa comerciar ok el trader es un comerciante trading comerciando ok un poquito de inglés básico pero es básicamente comerciar comprar y vender comprar barato vender caro ok luego vamos a ver lo que es el copy trading lo que es apalancarse en sistemas de copy trading que te hacen la vida más fácil que tú no tienes que estar haciendo el trading manual sino que te lo hace o una inteligencia artificial o también un equipo de trader que tú puedas trabajar con ellos contratar y que te hagan el trading automático para ti ok y vamos a ver también cómo ganar dinero con Binance en automático las diferentes formas de ganar dinero con Binance o con cualquiera de tus exchanges también que tengas que quieras trabajar si estás en Estados Unidos tienes la opción de Coinbase Pro tienes la opción de Hubie vamos a ver ahora todo eso no hay problema vamos a ver un poquito esto de acá el secreto de los bancos de los bancos Gracias por ver el video.